En el programa de hoy te quiero enseñar cómo forrar una pared completa hasta arriba con el mismo material de la encimera. Si necesitas mucho espacio en tu cocina vamos a ver un despensero con cinco cajones y te hablaré también de las medidas. Cómo instalar un congelador bajo encimera que seguro que te puede ayudar con el congelado de tu cocina. Y si estás pensando en diseñar una península hoy vamos a ver cómo hacerle un doble vuelo. Así que quédate conmigo porque estoy seguro de que este vídeo te va a encantar. Hola familia yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa y quizás llegado hasta el canal buscando inspiración para tu próxima cocina. Oye enhorabuena porque estás en el sitio adecuado creo que vas a poder recoger muchísimas ideas pero si todavía no vas con ese proyecto que te gusta con el que te enamora quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado toda la información en el primer comentario y también clicando en esta tarjeta te lo explico en un vídeo donde estoy seguro de que no te quedará ninguna duda. Y hoy estamos grabando en un piso un piso que tiene 110 metros por completo que alberga una cocina que tiene las siguientes medidas 3 metros con 80 justo hasta donde termina la península y 2 metros con 90 de ancho. La configuración que hemos elegido de muebles para este proyecto son muebles bajos de altura 78 centímetros con pata de 10. Muebles altos 90 centímetros y las torres 222 centímetros más 10 de pata. El paquete de electrodomésticos que hemos elegido para este proyecto la parte del frío frigorífico o sea conservador y congelador más la placa de Whirlpool horno y microondas en cristal blanco y una campana de Elica modelo FIAC. Y quiero decirte también que ha sufrido una reforma, una apertura hacia el salón toda esta estancia. Seguro que puedes apreciar el cambio de suelo y es que antes aquí venía una pared que tapaba toda la visión hacia el salón y una puerta que abría hacia la pared. Se derribó por completo, se abrió también un hueco hacia el salón y así conseguimos tener una cocina unida al resto de la vivienda. Tengo muchas ganas de explicarte todos estos muebles por dentro. Así que si te parece comenzamos. Quería comenzar explicándote lo interesante que es poder dividir las dos piezas de frío en dos zonas. Es decir congelador por un lado y conservador por el otro. Y decía que es un congelador bajo encimera porque están preparados, tienen la misma altura que un lavavajillas. Vienen diseñados para colocar debajo de una encimera. Aunque también los podemos instalar como en este caso en una torre. Tres cajones de congelador importantísimo. Unas rejillas en el zócalo para que pueda hacer toda la ventilación por la parte trasera. Te va a dar aquí una zona de congelado que ahora vas a entender al ver el conservador qué buena idea es quitar el congelador de esa parte. Para que se puedan abrir siempre utilizamos este gola, este tirador en color blanco. Y así podemos construir una triple torre con tres electrodomésticos, congelador, horno y microondas. Hemos elegido la serie de cristal blanco de Balai. También me lo preguntáis en muchísimos comentarios. Oye, ¿queda bien el blanco brillo de una puerta con el blanco electrodoméstico? Porque es que quizá no son el mismo blanco. Desde luego que no es el mismo blanco, pero siendo blanco y siendo brillo combinan a la perfección. Y una consulta que también me preguntáis mucho. ¿Qué medida, qué capacidad tienen estos hornos compactos de 45 centímetros de alto? Pues te están dejando una cavidad interior de 23 centímetros con tres lineales para poder colocar las bandejas. Y a nosotros nos gusta mucho esta serie de cristal porque combina perfectamente con el acabado de nuestras puertas. En la zona superior se ha instalado un pulsador que hace que la puerta abra hacia arriba siempre con un estante que puede regularse en altura para que puedas aprovechar y guardar en él cualquier tipo de envase. No importa la medida que tenga. Pero desde luego esos envases a los que tienes que recurrir diariamente, mi consejo es que si tienes espacio instales un despensero completo. 2 metros 22 de alto y 60 centímetros de ancho con 5 cajones interiores. Y fíjate en este detalle. Todo un total white en el exterior, pero de repente le damos ese toque diferente y le damos un poco de color a los cajones utilizando nuestro color oscuro, nuestro color grafeno. ¿Qué medida tienen todos los cajones? Vamos a ir paso a paso para que no te pierdas. Los grandes son 33 centímetros. Primera línea 33, segunda línea 33, tercera línea 33 centímetros. Pasamos a la cuarta línea. Aquí tenemos 25 centímetros, pero como puedes ver suficiente para que la mayoría de los envases entren y no golpeen. En la parte superior se reduce un poco la altura. Nos vamos a 21 centímetros y eso es porque esta pieza que tenemos aquí, esto no es un estante, esto es estructura pura del mueble para que siempre resista erguido, se mantenga siempre recto. Y en la parte superior nos deja un estante que ese sí que es móvil en altura. Y seguramente te podrás estar preguntando qué es esta línea que cruza por dentro del mueble toda la puerta. Estas puertas tan grandes pudiera ser que perdieran la verticalidad, que perdieran, que dejaran de estar erguidas. Actuando con una llave en la parte superior, un tirante de metal que cruza toda la puerta consigue tensarla y devolverla otra vez a su estado actual. Normalmente no tenemos que utilizarlo porque ya el propio tensor consigue que esta puerta nunca arquee. Te decía antes del congelador, todo tenía un sentido y es para colocar una pieza entera que es solo conservador. Quiero que veas por dentro porque esta pieza mide un metro con 88 centímetros de altura y es toda entera, completa para el frío. No lleva congelador. Entonces imagínate qué buen uso le puedes dar. En la parte superior siempre unas rejillas para tener ventilación y también un mueble con pulsador. Se desliza hacia arriba y abre la puerta. Pero claro, para tener estas cocinas tan limpias y mantenerlas tan bonitas como las estamos viendo, siempre viene bien tener una pieza en tu casa de escobero. Un lugar donde puedes tener todos estos utensilios de limpieza. Por eso hemos dejado este el tubo mueble de 40 centímetros. Para abrir toda la composición completa utilizamos estos golas en color blanco de manera vertical. Fíjate cuánto espacio de almacenamiento y cuántos electrodomésticos hemos concentrado solo en esta pared. Quiero explicarte toda la zona de los muebles bajos de esta composición y quiero comenzar justo aquí en la zona del fregadero. Como teníamos esta columna en construcción no queríamos aprovechar esta zona de la esquina. Preferíamos un fregadero, un mueble fregadero extraíble. Pero sí que nos venía bien cubrirla toda con la misma pieza de la encimera, con este Silestone Blanco Zeus que encaja perfectamente con el proyecto. Por lo tanto, empezamos con un mueble fregadero de 60 centímetros extraíble con los dos cubos de basura en el interior y con un espacio todavía para productos de limpieza. Y aquellos productos más pequeños y las valletas tienen su sitio en el pequeño cajón interior que colocamos en la parte superior. Claro, imagínate este tipo de cocinas que se ven desde el salón donde colocaríamos unos cubos de basura. Seguramente no encontraríamos mejor lugar que aquí dentro que están escondidos. Al lado del fregadero clásico que instalamos siempre un lavavajillas, puerta blanca integrado y se funde completamente con el resto del proyecto. Y uno de los muebles más importantes siempre en todos los proyectos de cocina es el mueble bajo placa. Siempre que puedas equipa este mueble al máximo porque vas a recurrir a él continuamente mientras estés cocinando o sacando toda la vajilla del lavavajillas. 120 centímetros todo el interior en nuestra madera, nuestro nogal, fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos. Y no me digas que no es un puntazo poder decorar también, darle un toque diferente a las cocinas en el interior. Primer cajón para el cubertero. Segunda gaveta, un espacio perfecto para colocar los platos, las fuentes o recipientes de un tamaño grande como los que estamos viendo. Y en la parte inferior siempre es un buen sitio para colocar todas las ollas y las sartenes. Con el separador de tapas podrás tener colocadas tanto las sartenes como las tapas. Y por su altura podrás instalar también y dejar dentro grandes ollas. Y llegamos a este mueble puerta de 60 centímetros. ¿Qué ocurrirá? ¿Es un mueble ciego? ¿Tiene cajones? Bueno, hoy vamos a ver el mueble ciego. Muchas veces hablamos de este tema en el canal. ¿Qué hacer con las esquinas? ¿Cómo aprovecharlas? ¿Tapar y cerrar y dar acceso por el otro lado? ¿Dejar aquí gavetas? Bueno, en este caso se ha instalado un mueble ciego. Y quiero que veas hasta dónde entra porque es un mueble que entra otros 60 centímetros hasta el interior. Ahí estamos tocando la parte de dentro. Son muebles que aprovechan el espacio en su interior pero sin embargo la accesibilidad ya sabes que está un poco limitada. Más todavía cuando le colocamos los estantes. Por eso yo creo que estos muebles cuando se guardan grandes artículos en la parte de atrás es la única forma de optimizarlos. ¿Cuál es el mejor diseño? ¿Cuál es la mejor solución? Bueno, yo creo que depende de cada familia y del tránsito que se le dé a la cocina. Así que no te preocupes, nunca te vas a equivocar. Elige el que mejor te venga para ti. Y claro, este mueble nos dejaba una zona arriba enorme que podíamos aprovechar. Como te decía al principio del vídeo, estamos viendo una península con un doble vuelo. 30 centímetros de vuelo en este lado y 25 centímetros de vuelo en este lado. Y es que aquí sí que queríamos respetar, queríamos seguir continuando la línea del pasillo. Dejando este metro diez de paso que da acceso a la zona de descanso de esta cocina. La parte superior, toda esta plancha, 156 centímetros. Así y 90 centímetros en esta otra dirección. Un espacio perfecto para sentarse, para desayunar, para cenar. Si estás cocinando, estás emplatando, necesitas hacer algún tipo de elaboración que te lleve mucho espacio. Fíjate qué zona más buena para poder trabajar aquí, en esta parte de la cocina. En este punto del vídeo me apetece recapitular, porque quiero que tengas claro que a veces reformar una cocina no es tanta obra si lo sabemos hacer bien. Volvemos desde el principio. Un tabique que cruzaba por todo este lado, una puerta de acceso hacia la cocina. Se derriba, se aprovecha que ya no están los muebles antiguos y se cambia todo el suelo dándole un aire actual, más actual a esta cocina. La unión de ambos suelos se resuelve con un remate metálico. Y ahora viene lo interesante. Toda la cocina estaba con estos azulejos. ¿Qué se hizo? La pared donde va todo el amueblamiento se retiraron y no se azulejó. Ahora te cuento cómo lo resolvimos. La otra pared que nos quedaba, como puedes ver, prácticamente viene tapada completa por las torres. Así conseguimos hacer una reforma general de la cocina sin tener que entrar en todas las paredes, ni que sea esto una obra que se prolongue mucho en el tiempo. Pero claro, toda esta zona donde se friega, donde se utiliza también la placa, es susceptible de que se manche y de las salpicaduras. ¿Cuál fue el método que hemos utilizado para resolverlo? Lo hemos hecho en muchos proyectos. Colocar el aplacado, todo este frente en el mismo material de la encimera. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegamos justo a esta zona donde tenemos una ventana que abre y teníamos que liberar este espacio, decidimos subir con la plancha hasta el techo. Con esto dejamos toda la pared resuelta y como puedes ver queda súper bien en color blanco. Nuestro blanco Zeus. Tres muebles de 90 centímetros. ¡Cómo nos gusta la simetría! ¿Verdad? Todo puertas de 45 centímetros. Muebles altos de 90 centímetros nos dan una capacidad un poco mayor que el habitual, que el 84 que vemos muchas veces en el plegable. La base, un estante, dos estantes y tres estantes. Estos muebles de 90 centímetros traen un refuerzo. Todas las baldas, los estantes, todas las baldas en el centro. Porque claro, pudiera ser que se carguen con grandes recipientes. Para soportar el peso y que la balda no pierda su estabilidad, ese refuerzo es clave. Siempre con nuestro cierre con freno con pausa y para abrirlos utilizamos el tirador Gola, pero en el interior. Aquí puedes ver el perfil metálico que deja el espacio perfecto para que se puedan introducir los dedos y abrir. Toda la parte delantera viene con unos carriles de iluminación. Luces LED que instalamos en la parte delantera del mueble para conseguir bañar así toda la encimera. 90 centímetros el primero, 90 centímetros el segundo, donde hemos instalado la campana FIAC de hélica. Una campana con una visera en cristal que se desliza y cuando las puertas están cerradas, protege de vapores nuestras puertas. Buena idea este tipo de campanas que siempre sale hacia afuera un cristal. Mástil, el tubo de la campana tapado para que no se vea y fíjate cuánto espacio nos queda en el interior como tiene esta familia para guardar aquí los productos de cocina. Todo este tipo de muebles que llegan hasta la parte superior nos queda un espacio ahí arriba de 12-13 centímetros. ¿Cómo lo resolvemos? Nos gusta mucho cerrarlo en pladur. Conseguimos que los cierres sean herméticos, se pinta igual que el techo y queda fundido completamente cuando lo ves desde la distancia. Para encender y apagar las luces de estos muebles, los interruptores táctiles. ¿Qué ventaja tiene el interruptor táctil? Que puedes tener las manos cargadas simplemente con tocar, se enciende y se apaga. Último mueble, 90 centímetros, exactamente igual que los que estamos viendo. Y como puedes ver, es vital poder elegir toda la altura. ¿Qué altura necesitas en cada momento para los envases que tienes que guardar? Y aunque toda la pared venía con este frente de Silestone, hemos sacado tomas de corriente donde estaban antes en la pared. Nos parecía buena idea, pero a mayores y para darle un servicio extra a esta zona, hemos colocado este juego de dos tomas de corriente. Deslizas, viene en color blanco, queda muy disimulado cuando no están abiertas, pero cuando lo activas descubres dos tomas de corriente. Perfecto para tener por aquí algún pequeño dispositivo electrónico o si necesitas trabajar aquí en la zona de la campana con algún pequeño robot de cocina. Mientras tanto, pueden quedar cerradas. Espero que con esto hayas visto que si quieres reformar tu cocina, que si la quieres abrir al salón e integrarla dentro del hogar, hay soluciones que no hacen falta tirar todo y meterte en una obra faraónica. Por cierto, si quieres ver fotos en alta calidad de este proyecto en www.cocinastjr.com las tienes todas y también en nuestra cuenta de Instagram. Oye, a mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vale! Entonces, dame, dame plano largo. Ay, no me venía el cierre. Venga, tira, tira, que en una cierre.